bienvenidos amigos a una nueva serie para el canal con un nuevo mod pack o sean blogs de fin de vista este mod para que tengo tiempo mirándolo que lo tienen como en portada o como nuevo en la aplicación de fin de visita tenemos que hacer una serie de eso tenemos que hacer una serie es aparte un sky bloque en el agua o sea vamos me parece interesante así que vamos a ver de qué trata vamos a darle ok qué es esto selecciona una categoría de isla creo que aquí saber y las principales hechas por fit de vis y las hechas por fin de vis la xan ría por la xan ría este es razón hechas por la xan ría de fit de vis sky o de sí y por acá esta community que son islas enviadas por la misma comunidad ok bueno yo creo que me voy por las islas principales siendo la primera vez que juego este este mod pack creo que agarraré o tomaré lo que los creadores hicieron con él con el pack y aquí me pone tres ejemplos de isla en este caso está la que se llama island que es la isla por defecto cottage que es una isla ya con varias cositas en ella por ahí alcanzo a ver una estructura cultivos cobblestone supongo bueno stone grava supongo yo en la primera también veo algo de recursos no sé si afecte la jugabilidad en sí o el reto y la última que se llama the sky de sky block que básicamente empiezas supongo yo que en un solo bloque vaya voy a tomar la y la que viene por defecto porque pues así el mod pack lo marca si en dado caso como mejor posiblemente lleguen a hacer actualización o algo así y luego se me llegue a antojar hacer otra serie la empezaría con el de sky con un solo bloque pero por ahora vamos a empezarlo con la isla completa seleccionamos y damos crear vamos a poner un nombre yo le voy a llamar la isla porque así se llama digo dificultad le ponemos en heart game rules de la paz etcétera etcétera nada yo obviamente la estructura es la misma pero la colocación en el mundo es diferente en cada en cada mundo que uno cree vale ojo generando terreno perfecto que de hecho a pesar de que tiene 206 mods me cargo rápido me sorprendió que cargar rápido a comparación de otros mod packs que estoy jugando cargó rápido sinceramente bien 100% esperamos a que entre cataplán cataplum uniéndose al mundo perfecto se toma su tiempo no responde el cursor el cursor ustedes no lo ven pero el cursor está cargando vamos no te vayas a demorar tanto tampoco me voy a vender cinco minutos nada más cargando el mundo eso hay un mensaje del sistema sistema don navarro party don navarro se ha unido a la parte bien bien o veo barquitos ahí veo en el mini mapa un 18 mal generado normal pero veo barquitos pues una fogata arbolito muy bien hay otro barco un poquito más grande con todo y un techo se puede llamar vale vale perfecto perfecto ok 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 muy bien supongo que este mensaje del sistema es porque me ha creado como un grupo vaya aquí ok 20 ve chunks ojo ojo que estoy viendo mira nada más estoy mirando un templo marino y aquí hay una estructura y aquí hay otra estructura y acá a la distancia se alcanza a ver una mancha color verde que me imagino pudiera ser una isla del tinker porque sé que esto tiene el tinker vale ok pues nada vamos a revisar los controles ya tengo eso yo configurado vale ya lo configure antes de empezar todo lo configure todo todo vídeo y todo lo puse en lo más cómodo posible para mi computadora no le puse el optifine es lo único que me hace falta probar si puedo usar optifine y a lo mejor shaders este ya lo veremos más adelante en el siguiente episodio lo pruebo fuera de cámara si me va mejor porque estoy viendo que los fps ahorita están más o menos bien pero si de repente me da me da bajón vale bueno dejando eso de lado vamos a ver las misiones ok getting started obviamente la madera mini utilities blue set earth bless you my satanic heaven baby what spawn all mods spawn all mods semi stable ingot oh porque dice semi o sea que puede puede tronar puede tronar ok ok vale bueno entonces hay que clay and water que me consiga un bucket de agua y 16 de clay ok ah en la isla más básica la arcilla se puede conseguir se puede encontrar en todo el mundo cualquier lugar en el mundo va a no tener dificultad para encontrarla algunas islas sin embargo requieren que uses el dripper para conseguir la arcilla goteando agua sobre tierra para conseguir agua dice que no debería ser un problema por obvias razones dependiendo de la isla en la que te encuentres puedes empezar sin un bucket sin una cubeta inmediatamente vas a tener que craftear una cubeta de clay ah ok para transportar el agua ah ah ok vale bueno son varias cositas que se pueden hacer de una forma sencilla oakes luis este este es como el shifter como el ex nihilo ese creo que ya lo he utilizado anteriormente en otro modpack en una versión de minecraft más atrás manual pump de manual pump es early game mechanic de log used automatic pump water ok vale bueno empecemos con lo primero que es conseguir la madera aunque ya me metes 10 minutos nada más explicando o revisando las misiones de inicio vamos a conseguir madera vamos a hacernos las herramientas que sería hacernos espada hacha las mesas del tinker esto así ahora hacemos unos palitos para hacernos los patrones digo que con semi alcanza vamos a hacer la mesa de crafteo del tinker opa ok ahí estamos y el otro sería así creo que ese es el de patrones vale 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 necesito más madera para poder hacerme eh las herramientas necesito hacerme la tinker creo que se llama tinker station ahora antes se llamaba tool station ahora es tinker station creo que con eso me alcanza vale me voy a colocar voy a dejar esto aquí temporalmente pero a mí me gustaría bajar toda la isla a nivel de mar para sentirme más cómodo así que voy a empezar moviendo esta arena yo sabía que iba a cambiar la experiencia del juego si empezaba con una isla ya con ya con recursos vaya lo sabía pero bueno voy a colocar esto temporalmente en este sitio ahora hay que crear la tinker station que se hacía así si mal no recuerdo esto así perfecto ahí está sé que se hace así por la otra serie que estoy jugando también es igual la misma versión de ese minecraft 1.16.5 entonces sé que se hacen así que no les sorprenda ya me voy acostumbrando a los nuevos mods reclamamos manzana y dice random rewards ojo que es eso ah esto es de la industria del fuego madre mía pues me estas dando que me estas dando a estas alturas tan pronto dice aquí craft any basic tinker tool ok cualquier herramienta básica del tinker esta sencillo pero necesitamos hacernos más patrones que es eso tinker tile o arc planks crafted ingredients macau roof ah eso para como techo no si si vaya descubro cosas sin querer bien no sé por qué tengo la costumbre de salirme de la interfaz y dentro de ahí mismo puedo hacer las cosas a ver para hacer el pico necesito la cabeza el binding y el tool handle vale el tool handle binding y el cabeza de pico vamos para acá vamos aquí y tenemos el pico perfecto ahí se completó la misión y nos da 16 patrones y un parches vamos a colocar el parches perfecto guardamos los patrones aquí yo creo que debería de hacerme el hacha para para talar más rápido hammer ok este lado que me pide a lo de la cobel la grava la tierra y el polvo para el polvo tengo que golpear arena con el hammer entonces vamos a hacer el hammer primero pero necesito piedra vamos a cambiar las herramientas por piedra pam 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 uff la piedra no es igual esta isla seguramente bueno esta creada con diferentes tipos de roca para que no la puedas picar rápido eh lo veo lo veo que han de haber dicho no hay que ponerle cobel, mossy cobel, landesite y stone para que no la piquen de una con el ultimain lo estoy viendo vale vamos a hacernos un hammer uy la maderita hay que traer maderita Yo creo que con eso me da, uy, que me pierdo, normal, no tengo iluminado ni nada, uy, momento edad, dijera el compañero Garma, Garma Z, momento edad dice, dice Garma, vale, damos el hammer, a ver, ocupamos 8 de polvo, que no se supone que, ah no, tiene que ser Dirt, a ver, decía ahí que la Dirt se convertía en arena, a ver, pues si, pues si, eh, tengo uno de grava, vale, vamos por la parte de arriba, 8 de Deer, perfecto, voy a conseguir, ah mira, tiene que ser Cobblestone, si le doy a la Stone con el Hammer me da Cobblestone, muy bien, 8 de Dust, perfecto, le faltan 3 de grava, y falta una más, hey, la Andecita la acabo de convertir en Cobblestone, mira, mira, Andecita, Cobblestone, ojo, jeje, bien, aquí me da piedra comprimida y el Ultiminer, perfecto, aquí hay una misión, adelante, que se llama Lost Trinkets, dice, espérate, pero que dice, porque dice Kizumich, it will be auto-detected, aquí lo tengo, ¿qué dice la misión? te va a dar buenos efectos, para, hasta para prevenir el daño de caída, incrementar la vida, te da la habilidad para subir muros, etc., holding trinket in your hand and right-clicking, ah, ok, a ver, bien, pero no se completó la misión, you can pursue the trade interface, ¿tenía que mandárselo? ¿tenía que entregarle el trinket? bueno, no es parte de, ah, no es parte de, ah, no veo aquí el, el casquito del minero, no lo veo, ah, no, no lo veo, supongo que tiene que ser uno de los que están en ese listado, vale, yo supongo que me va a salir por ahí, dice que con la R, yo lo confundiré para que estuviera en el 1, vale, me voy aquí, selecciono el trinket y ahí ya se activó, y ahora yo ya tengo el ultimine, vale, si yo presiono la tecla asignada al ultimine, que es el alt en mi caso, se va a iluminar el shape de lo que voy a aplicar con el ultimine, vale, vamos a sacar esto de acá, perfecto, quiero estar aquí un poco en la orilla, porque vi que hay una misión donde me pide carne de zombie, y la manera de conseguir carne de zombie, pues es matando a los drownets, ven, aquí está, me pide una espada, o cualquier herramienta, dice, ah, weapon, eh, rotten flesh y thread de hilo, por acá me pide hacer un dripper, que se hace con slap, botón y 4 de palito, ok, palito, botón, slap, oh, así, así, y así, con eso hacemos uno, esto yo no lo conozco sinceramente, no sé cómo funcione, pero aquí solamente dice que, gotié fluido sobre un bloque, para convertirlo en otro bloque, que revisen el J para poder, este, ojo, bronce leggings, armadura, comenzamos, eh, HP 525 Watt, o sea, la durabilidad del, del, de la armadura, supongo yo, HP dice ahí, vale, vamos a ver entonces ahora, eh, la siguiente que dice, clay and water, este es conseguir 16 de clay, y hacemos un, un bucket, para tomar agua, para agarrar agua, juntar agua, recoger agua, como le quieran llamar, dependiendo en el idioma en que me estén escuchando, eh, aquí ya vemos que depende de la isla que escojamos, lo podemos hacer con, directamente con clay, así que, eso es lo que voy a hacer, voy a tomar clay, y me voy a hacer un bucket, pero primero voy a juntar los 16 de clay, para terminar la misión, bien, up, 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 asuma, upa, upa, tremendo, eh, yo nada más escuché el swing, ese draunet, se puso al tiro, eh, y si sale del agua, no sale del agua, pero me va a estar rodeando la isla, buscándome, ya desapareció, creo, mira, 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 los tridentes, hijo de su maíz, y es que me metí al agua, por eso, fue por eso, bien, ojo, ahora, ¿dónde? ¿a dónde está? sí, ya sé que dije que quería estar cerca del agua, para poder, conseguir la, la, rota en flesh, pero, oye, me hubieran mandado uno que no tuviera tridente, ¿por qué me mandas uno con tridente? ojo, 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 uy, qué de lo chiquito, me va a matar, ojo, me va a matar, chaval, ya ha bajado, uy, y ahí anda todavía, te trueno, te trueno, te trueno, me vuelve a matar, pero está casi muerto, no importa, ahí viene, te mueres, por favor, gracias, muchas gracias, fue muy pronto, vale, tengo 10 de stone, ahora, se supone que esto dice que tiene que gotear al bloque debajo, no sé si le tengo que meter agua, lo puedo colocar, yo creo que aquí, no sé, me voy a hacer la prueba, lo voy a poner aquí, esto ahí, y supongo que con el clay le puedo dar kit derecho, vale, ahí se mete el agua, ojo, está goteando, ojo que está goteando, le puedo meter más agua, ¿cuánto tiene? creo que le caen 4 buckets, sí, 4 buckets, bueno, ahí está goteando, lo otro que también puedo hacer, es el Swiss, no, algo así se llamaba, ¿no? Slice, vale, hacemos los palitos, un palito aquí, luego hacemos esto así, Swice, ah, es Slice, oa que es Slice, dice Animash, lo primero sería hacer el de cloth, que sería con hilo, pero no tengo hilo, y el hilo dice aquí que lo puedo conseguir, del Industrial Hem, del Cotton Bowl, del Flax, ok, bueno, vamos a buscar hilo, antes de eso, voy a hacer cofre, otro cofre, listo, para empezar a separar bloques, voy a meter aquí, la tierra, la stone, pues esto lleva su tiempo, no sé cuánto tiempo le voy a tomar todavía, pero ya tengo rato esperando, y el episodio ese me va a ser demasiado largo, si tarda mucho, break a white barrel, ok, Diving Year, oh, es un equipo de buceo, interesante, vamos a ver por acá, Miss Utility, aquí me dice que haga una Stone Wand, vale, vamos a hacer la Stone Wand, 1, 2, ahí está, Pinglong, recompensa, Sigil of the Blood Lab, what, toma ya, I see a Lie, oh, es para poner, para poner iluminación, pero te quita vida, obviamente, lo guardamos, a ver, que más, Wooden Spike, esto pudiera servir, uno de daño, cada 10 ticks, pero no mata, bien, me da recompensa aleatoria, bueno, pues bueno, recompensa aleatoria, nada mal, voy por madera, se van a ocupar, hacer espadas, troncos, perfecto, lo bueno que el, el twerking sigue funcionando, a pesar de estar, no, creo que no, ah no, lo vi crecer, ahí está, que sea uno, el otro, perfecto, talamos, ah, tengo que cambiar la configuración, Shabeless, recuerden, para talar, todos los bloques del mismo tipo, tienen que estar en modo Shabeless, y acá dice ese día, vamos a hacer un poquito de exploración, a los barcos que se ven ahí flotando, a ver si le podemos sacar algo de provecho, necesito comer, ahí está, vamos a hacer, eran tres espadas, ahí está, y luego era así, así, un tronco en el centro, un, dos, tres, las espadas dentro, y, el wooden spike, ahí está, hecha malvaga, small crate, esto se me viene de hierro, con el mismo tipo de crafteo, sí, pero con hierro, vale, vamos a ir guardando eso por ahí, este no, y esto no ha crecido, y esto no se ha transformado, así que le toma tiempo, le toma bastante tiempo, bastante, bastante tiempo, supongo yo que solamente tengo que esperar, pero, chaval, cuánto tiempo, bueno, vamos, holo, navegando, voy, surcando el mar, no voy a cantar esa canción, que tanto despegó, en el tiktok, vale, white barrel, este es el de la misión, ah, con la pico, pum, ojo, ojo, pechera, mystical fertilizer, y un disco, vale, vale la misión, exploración, white barrel, escúchame, que me das, basic crate, he completado una otra misión sin querer, acá no, donde estaba, storage, aquí, mira, y me dio un big crate, y complete la misión, siguiente, y hasta ahí llegamos, y me dio otro small crate, jajaja, no, no, no son trucos, es mera suerte, ese es un green barrel, ojito, me dio arena comprimida, dos de arena comprimida por uno, exploración, break a green barrel, tier uno, storage module, oh, tenemos el RF tool storage, también, muy bien, continuamos con la navegación, o que, vamos hacia allá, que se ven otros tres barriles, buenardos ahí, son dos barriles, y un crate, a ver, white barrel, sorprendeme, ah, mira, unas botitas, nada mal, ojo, la estructura ahí abajo, eh, es como, es como, lo que veo ahí, bueno, igual no puedo bajar todavía, tengo que hacerlo ya cuando tenga, este, mi traje, mi traje de buceo, otro green barrel, ojo, strawberry, muy bien, y este es un crate, este también con el H, lo puedo romper, sí, ojo, wet suit leggings, tiene menos defensa, pero, este es uno de los que requieren, para la misión de buceo, que es esto de aquí, perfecto, ¿no? recompensa, inferior paxel, inferior paxel, cada vez, esto me está gustando, eh, esto, me está gustando, navegar por el mar, en el mar, la vida más se bruce, en el mar, te quiero mucho más, vamos a regresar a la isla ya, para terminar con, con el episodio, y, y, bueno, bueno, si me deja el modpack, ahí, vamos a ir a, a este, a este lado, ya que está Sergity, regresamos a isla, ya terminamos el episodio, me han dejado picado, me han dejado picado, los crates, sinceramente, ¿qué es eso? eh, un straw, the one who codes, hold you for more information, la mismo, control for null, ¿es en serio? me estás troleando, otro green barrel, un paxel, o un paxel de hierro, ¿y eso? fridge, ¿un refri? un refrigerador, vamos de regreso ahora, a ver si vamos a la isla, pam, 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 y eso no ha, no ha, no ha terminado de hacerse, ¿eh? ¿cuánto lleva ya? yo me imagino que debe de consumir un bucket, no me voy a ir hasta que, no voy a terminar el episodio hasta que estas cosas no se convierten en hierro, yo quiero ver que se convierte en hierro, así que me voy a quedar aquí afk, y voy a meterle un speed, para ver que tanto tarda, ¿vale? dos horas después, no sé ustedes, pero a mí ya me desesperó, ¿eh? tengo que revisar si esto está bien hecho, tengo que revisar sinceramente si está bien hecho, se llama Reaper, ¿no? a ver, oye, ¿cuándo, 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 ¿cuándo lo voy a convertir en iron, chaval? ¿cuándo lo voy a convertir en iron? digo yo, ¿cuándo? sabía yo que había algún error aquí, tiene que ser con una stone comprimida, esto no es una stone comprimida, es simple y sencillamente una stone, chaval, con razón, ya se me hacía raro que tuviera, estuviera tanto rato ahí, y que nunca se, se convirtiera, y digo, bueno, ya me han estafado, me han estafado, pero no, tiene que ser stone comprimida, o sea, nueve de stone, ahora sí, vamos a ver cuánto tiempo, le tome convertir esto, en un iron ore, unos momentos después, bien, por fin se ha convertido en iron, eso llevo tiempo, sinceramente me está quedando dormido, esperando a que se convirtiera, creo que utiliza como un bucket, y posiblemente aquí lo diga, no, no dice cuánto, no dice cuánto, chance 15%, ¿qué? ¿cómo? ¿aparte tiene chains? ¿what? no, chaval, pero bueno, ahí es el iron, quedó grabado, en speed, pumba, tenemos uno de iron, y este cocinarlo, pero, esto ni siquiera ha crecido, tampoco, chaval, que complicado, hay que conseguir, de alguna manera, de hacer hueso, de hecho, hay una manera, de hacer hueso, oye, no, pero cuánto hilo, necesito para el mesh, 4, 5, a ver, pum, pum, pumba, pim, y me dio más, cotones, y solo me dio 3 de hilo, oh, me dio 4, bueno, 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 finalizamos el, el capítulo, consiguiendo, consiguiendo el hilo, no, me falta, rotten, rotten flesh, me faltó, la rotten flesh, me falta una, de hecho, había un zombie allá, a ver, hago como que, me voy al agua, al zordon, ¿dónde está el zombie? la isla no llega hasta abajo, es una isla flotante, no, faltaba un zombie, solamente, what, tengo lentitud, me da lentitud, el agua, pues nada, chicos, vamos a dejar el episodio hasta aquí, y continuaremos en uno próximo, al menos ya vemos como, ya vimos como conseguir el hierro, y los demás, pero tarda lo suyo, sería poner varios drippers, ahí yo creo, aunque también está, el, oa, que es Luis, ya nada más cuestión de esperar, a que crezca, el, el cotton, que todavía le falta, ese 57%, eh, pudiera conseguir, polvo de, de hueso, de hecho, este, haciendo, mira, de una vez, haciendo, como se llamaba este, el, el composter, se llama, ¿no? si, que se hace con, bull slap, voy a guardar estos aquí, este también, este también, este también, este también, y ya, se hace con slabs, vamos a sacar esto, que sería una, una manera de, de conseguir, este, polvo de hueso, digamos que, relativamente rápido, pero, no sé cuánta, cuántas fresas se puede llevar, por ejemplo, 8 y 6, vale, le faltó, ahí está, ya se convirtió, le clic derecho, polvo de hueso, le doy a este, ya creció, bien, me dio otro de algodón, ujo, ¿qué fue eso? ya desapareció, vale, 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 ahí está un zombie, voy por el zombie, no, donde está el zombie, ahí está el zombie, y no me dio carne de zombie, en serio, en serio, no me dio carne de zombie, en serio, bueno, yo lo iba a aprovechar, pero no se pudo, el agua me da lentitud, o estar debajo, el agua me da lentitud, una de dos, mira, mira, despidiendo el episodio, y mira lo que conseguimos, eh, pumba, pumba, pero igual, esto ya lo vamos a dejar, para, el siguiente episodio, para empezar a siftear, pero bueno, ahí está, el agua que es Luis, ahí está, nos da, grava, arena, y, un objeto random, como un black hole unit, ¿es en serio? esto va a estar entretenido, la verdad, a este se supone, que solamente, le doy click derecho, con el mesh, y se instala, ahora, a este, hay que meterle, agua, tiene, un tanque de, unos 10 buckets, si, 10 buckets, le metemos el agua, lo llenamos de agua, 11, 12, 12 buckets le caben, y a este ya le metemos gravas, creo yo, y, se va a siftear sola, dice que no se puede automatizar, pero no lo sé, posiblemente, revisando, y aquí ya me da, un iron chunk, vale, aquí ya puedo conseguir, los, los sores, fíjate, terminar el episodio, de esta manera, y de hecho, a ver, espérame tantito, aquí ya tengo, nieve, no sé si me sirva de algo, ya tengo, otro de nieve, jajaja, de bueno, aquí tengo, dice fridge, es un refrigerador, según yo, a ver, vamos a poner el fridge, ojo, jajaja, what, freezer, un congelador, oye, 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 bueno, 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 vamos a ir cogiendo cosas poco a poco, este iron chunk, este se tiene que juntar, para que me de el iron cluster, porque si no solo, me da un iron nugget, si hago 4, me da iron cluster, este, creo que eso ya lo puedo quemar, tal vez, si lo puedo moler, y ya me da un iron dust, el iron dust, me puede, lo puedo quemar, y ya me da iron directamente, bueno, nos vemos en el siguiente episodio, chicos, cuídense mucho, muchísimas gracias por pasarse, si les gustó el episodio, déjenme su like, si quieren que empiece con una isla desde cero, avísenme también, y dependiendo de los comentarios que haya, pues ya veremos si le empezamos desde cero, voy a tener que hacer varios cortes, me quedó el video de una hora, una hora, esperando ese ore, hasta pronto chicos, cuídense, bye bye,